¿Qué onda cracks? Bienvenidos al video de hoy, si es la primera vez que estás en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de la tirana, que los videos que les traemos están buenísimos, yo soy Bet Flores y ahora si quedo del video en este universo de cracks. Así es mi querido y bello y bello hermanito y en este video te voy a mostrar esto pasó entre Messi y su DT Galtier cuando lo sacó, Galtier lo aplaude, Messi no le da la cara y no lo saluda, así mi bro, a Messi nunca le gusta salir y ya está claro, además te hablaré de la bendita Premier League, vamos a ello. Perfecto, que si que si hermanito, el Paris Saint Germain volvió al triunfo en la quinta jornada de la Ligue 1, con un 3 por 0 final ante el Toulouse a domicilio. Neymar Junior, Mbappé y Bernat marcaron los goles, Messi no anotó pero dio dos asistencias fenomenales en los dos primeros goles. Y te lo digo bro, el segundo pase fue una maravilla. El crack argentino estuvo muy activo y muy cerca de anotar en varias ocasiones, pero la noche del portero del Toulouse fue épica. Leo lo intentó por todos lados, incluso de tiro libre, pero no, el portero se la sacó, ya Messi estaba frustrado, pero este portero qué. Pero bueno, dos magistrales asistencias, miren la segunda, Messi se escapó por la izquierda con la marca de Dessler. A quien dejó desparramado por el piso tras un freno brutal, y luego le dejó la pelota clara a Donatello para que anote. El francés solo tuvo que poner el pie para meter el gol, y luego Kylian viene y le dedica el gol a Messi, todo tuyo Lionel. Y repito, reitero, un Leo Messi que no anotó hoy, pero bueno, para surtir goles, búsquenlo. Y sí, 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 un recital de Leo hoy, no entiendo cómo Galtier lo saca. Ese es el premio del recital, sacarlo, no hermano, aquí el momento del partido. Esto fue lo que pasó entre Messi y Galtier. Ok hermanito, vamos a ver el momento exacto, el momento exacto en el que Lionel Andrés, Messi, Cuchitini, cuando sale nos saluda a su técnico Galtier. Galtier, pero qué necesidad de sacar a Messi al minuto 83, qué le puede pasar hermano, en 7 minutitos. Sí, sé que tú lo quieres proteger, eso es la única lógica que le encuentro, porque por el tema futbolístico, no es. Digamos que fue para protegerlo, pero Messi no entiende de eso. Es como si tú le quitaras un juguete a un bebé o a un niño, se pone a llorar. Sí hermanito, Messi no entenderá eso, que lo quieres cuidar, no, él solo quiere jugar con la pelota. Y que sí, que sí, aquí el momento exacto, Galtier lo saca, entra a Hakimi, por Lionel Andrés, Messi, Cuchitini. Galtier levanta sus brazos para que aplaudan al argentino. Aquí vemos a Messi, saluda a Hakimi y luego Galtier trata de mirarlo, pero Messi no lo mira hermano. Lo ignora, no le da la cara y ya fue como, se coge la nariz. Un tanto incómodo. Aquí podemos ver clara la imagen, aquí vemos en pantalla, sí hermanito. Molesto, pero Messi, él te quiere proteger. Cálmate hermano, dale la cara por lo menos a Galtier. No importa que fueran ganando 2 por 0, no importa que faltaran 7 o 10 minutitos, a él nunca le gusta salir y punto. Yo te pregunto a ti, ¿sacarías a Messi si él no te pidiera el cambio? Yo no lo haría nunca, jamás. Ay, Galtier, 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 por favor señor, no vuelva a hacer eso, no vuelvas a sacarlo en el Andrés, Messi, Cuchitini. Le pesa la historia, es el mejor futbolista de la historia del fútbol para muchos. No vuelvas a sacarlo, si él no te pide el cambio, no lo saques hermano, no lo saques. Que a él no le gusta salir, déjalo en el campo. Si no le está pasando nada, que son 7 o 10 minutitos más. No hermano, no. Amigos, estoy de regreso con la pregunta de Lía. ¿Qué dorsal usaba Frank Kessier cuando vistió la camiseta de la AC Milan? Opción A, dorsal 5. B, dorsal 14. C, dorsal 8. O la opción D, dorsal 79. No olviden que arse al final del video para conocer la respuesta correcta, pero mientras, seguimos contigo Alda. Muchas gracias mi querida y bello y bet, es la premier, es la premier league, sí. Y es, pasamos a hablar de la mejor liga del mundo. Ni el Manchester City, ni el Liverpool, ni Chelsea, ni el Tottenham, ni el Manchester United. El único equipo con paso perfecto en la Premier League es el Arsenal de Michael Arteta. 15 de 15 posibles con un Gabriel Jesús intratable a fuego. Los Gunners hoy vencieron 2 por 1 a la Aston Villa en Londres y son los únicos punteros de la mejor liga del mundo. Lo escolta el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola que entre otras cosas, hoy tranquilito, sin despeinarse, goleó 6 por 0 al Nottingham Forest. Con una notable, impecable, impactante presentación de Erling Brown Haaland. Y otro hacktrick hermano, acababa de anotar un hacktrick el sábado y hoy anota otro hacktrick. Y este muchacho está totalmente loco, loco. Además doblete de la araña Álvarez y el otro de Joao Cancelo. Sí hermanito, pero me quedo con lo de Haaland, impresionante. El primer jugador en toda la historia de la Premier League, atención con esto, en convertir en 9 goles en sus primeros 5 partidos en la competencia. Este muchacho va a dominar el fútbol en los próximos años, es que está completamente loco, repito. No creen en nosotros, escribió Erling y posó con la pelota tras su hacktrick. Y pasamos a hablar ahora del equipo de Jurgen Klopp, triunfo agónico, no acto para cardíacos, frente al Newcastle. Fue hasta el minuto 97 con gol del pequeñito Carvalho, que pudo remontar el partido 2 por 1 a su favor, para sumar 3 puntos claves en la Premier League. Ay ay ay, por esto es que amo la Premier League. Bendita Premier, bendita Premier. Última jugada del partido, Fabio Carvalho tomó un rebote dentro del área y la mandó a guardar. Estaba incómodo, pero definió de maravilla. El nuevo pequeño mago de Liverpool, marcó sobre la hora hoy hermano. Ni Klopp lo podía creer en la banca, fue épico de verdad. Amigos, estoy de regreso y les traigo la respuesta a la trivia del día. La pregunta de hoy fue, ¿qué dorsal usaba Frank Kessier cuando vistió la camiseta de la C Milan? Y cracks, la respuesta correcta es la opción B. Frank Janik Kessier, el centrocampista marfileño, llegó al Rossoneri en el 2017, procedente de Atalanta en calidad de cedido por dos años, y después el Milan efectuó la compra del espigado jugador. Así se convirtió en el primer marfileño en jugar para el club milanés. Portó el dorsal 79 para defender el medio campo del Milan. Y después de unas largas temporadas, abandonó el club italiano al finalizar la pasada temporada 2021-2022, con el término de su contrato. Después de estos cinco años en que el jugador marfileño fue Rossoneri, disputó 200 partidos en los que anotó 37 goles. Tuvo su último partido con el Milan en la última fecha donde vio consagrar como campeón de la Serie A al conjunto italiano. Y posteriormente, el 4 de julio del 2022, se hizo oficial su fichaje por el FC Barcelona por las siguientes cuatro temporadas, para así lucir los colores del cuadro azulgrana y convertirse en pieza clave en la medular del equipo culiano. Muchísimas felicidades a todos los que tienen la respuesta correcta. Recuerden que pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales que les dejamos aquí en pantalla. Yo soy Juli Flores y los veo en el siguiente video.